Amigas amigos, vuelvo a transmitir por el YouTube, por el, este, por este Facebook, neta pues ya si ya, nada más quisiera que me dijeran si se escucha o no se escucha. ¿Por qué? Pues ayer tuve que transmitir acá por el Facebook, porque ahí en YouTube no tenía sonido, les pregunto por favor, ¿se escucha o no se escucha? Bueno, nadie me dice nada, voy a seguir pues transmitiendo como si me escuchara. ¿De dónde saqué la frase esa de no más, mátenlos como a perros? De este libro que se llama Cultura de Paz, Palabra y Memoria. Este libro se hizo en el 2016, déjenme ver, sí en el 2016, y se hizo aquí en Apatzingán. Vinieron unas personas a dar unas pláticas y a organizar unos eventos, por eso, cuando se dijeron esas palabras horribles, pues se dijeron el 6 de enero del 2015. Ahí en Apatzingán, ustedes ya no se acuerdan, pero hubo una matanza de 16 personas y unos 30 heridos. Eso de matenlos como perros, bueno, es una frase que dijeron los policías o supuestos policías que mataron a los que estaban tomando el Palacio Municipal de Apatzingán. Creo que eran unas personas obesas, una familia, la familia Madrigal. Y esa frase de matenlos como perros, de la madrugada del 6 de enero de 2015, pues nos da a entender a nosotros que... Que esto que se dijo hace 7 años, matenlos como a perros, matenlos como perros. Pues se ha estado... Ya no se dice, ya no se dice en ninguna parte. Se está viviendo, pero ya no se dice para que la prensa no publique los asesinatos y las masacres, y los que publican como el fusilamiento en San José de Gracia de 11 personas, pues pronto se olvida. Por ejemplo, ahorita, pues la violencia está en Pátzcuara. Y desde hace, pues, 7 años se trata de que el gobierno de Peña Nieto y de Silvano Aureoles trataron de poner en Apatzingán un lugar donde se pudiera contrarrestar la cultura de la violencia. Naturalmente, que contrarrestar quiere decir atacar la cultura de la violencia, pero no con más violencia, sino a través de otros medios a ver si dan resultado. Bueno, y entonces vino un tal Jorge Melguizo, un colombiano muy famoso, que hizo un estudio de las autodefensas allá en Colombia, que eran paramilitares, es decir, los propietarios de tierras organizaron un ejército de soldados particulares de ellos, o guardias blancas, para luchar en contra de los guerrilleros, de los gobiernos malos y también de los narcotraficantes. Entonces querían los de las autodefensas de allá, de Colombia, limpiar su patria, limpiar su territorio de asesinos y de gente violenta. Parece, pues, un sueño, un sueño irrealizable. Pero algo se tiene que hacer. Entonces todos estos horrores de Michoacán, porque ahora son en todo Michoacán, no solamente son en Apatzingán. Estos horrores, Jorge Melguizo, que es un educador y es un doctor, doctor pues en el saber, y una persona que promueve los derechos humanos, propone que de los horrores que tenemos en Michoacán, saquemos una esperanza. Y ahí es donde a lo mejor me van a decir, padre, de toda esta maldad, sacar una esperanza. Sí, naturalmente que yo como soy creyente, pues digo, con la ayuda de Dios, por supuesto. Y se hizo el centro cultural de Apatzingán, donde estaba la antigua estación del tren. Y desde ahí, se trató de poner en otros lugares, centros de cultura. Sobre todo primero, de lectura. Para niños, y para toda la persona que quisiera, pero sobre todo talleres de lectura para niños. Por un lado, eran talleres de lectura, pero también eran talleres de dibujo. Y en la lectura, se trataba de cosas, de que los niños conocieran cosas buenas. Cuentitos, historias, fábulas. Y por otro lado, los dibujos que reflejaran la realidad. Que a través de los dibujos, se limpiaran el interior de los horrores que habían vivido. Y creo que sí, es importante, la pintura y la lectura. Naturalmente que también se necesitan personas y lugares para poder ejercitar estas cosas. En algunas partes donde he estado, me he preocupado por poner bibliotecas. Naturalmente que la única que ha funcionado es la de la ruana. Junto con la maestra Beatriz, dicho que le dicen lo que chan. Con ella y otras personas, promovimos la biblioteca de la ruana, que está en el jardín principal, abajo del kiosco. Y entonces, allí funciona perfectamente como un centro de cultura. Naturalmente que me van a decir, oiga padre, pero un centro de lectura donde van, si acaso, 100 niños al mes. Y acá en la calle, hay cientos de personas viviendo la violencia, la opresión, las groserías, las balaceras. ¿Cómo se va a poder neutralizar una cultura de muerte y de violencia con pequeñas gotitas de paz y de tranquilidad? Bueno, es que debemos de sembrar. Se trata de sembrar. Y eso de las bibliotecas, pues yo sé que es muy difícil, aún para los mismos maestros. Porque lo mismo se intentó allá en la otra parroquia donde estuve, en la presa. Pero los maestros no tuvieron mucho entusiasmo. Se juntaron, sí, muchos libros y libreros y todo. Pero no hubo un cariño hacia formar una biblioteca para la preparatoria que está ahí. Porque también si uno no ha leído y no le gusta la lectura, entonces no puede promover la lectura, por supuesto. Eso es natural. Se necesita que a uno le gusten las cosas. Y para poderlas promover, necesita uno practicarlas. Mahatma Gandhi, el que liberó a la India a través del pacifismo sufrido. Si alguien quiere, puede leer la historia de la independencia de la India, que era una colonia de Gran Bretaña. El Reino Unido de Inglaterra. Él promovía la paz. Bueno, por supuesto que uno de sus discípulos, después de que Gandhi logró la paz, no quería que promoviera la paz ya entre todas las etnias, todos los grupos, y lo asesinó. Uno de sus discípulos lo mató, apuñaladas, públicamente, porque él quería la violencia. El discípulo quería la violencia, no la paz. Pero curiosamente, Mahatma Gandhi, bueno, era un indio, pues, un hindú, que lo mandaron a estudiar a Inglaterra, y allá estudió leyes. Y luego puso su bufete. Pero luego quiso regresar a su patria y luchar por la libertad. Y ya dijo él que él no podía andar de traje, de corbata y de sombrero elegante. Entonces, se quitó todas esas cosas y se vistió de mendigo, pobre. Su esposa, que era de una familia noble, se oponía tremendamente, pero, pues, tuvo que apechugar y seguir a Gandhi en eso, a Mahatma Gandhi. Es lo mismo que le pasó a Tolstoy, la familia de León Tolstoy, el que quería también vivir como campesino y tratar a los campesinos rusos como personas. Murió huyendo de su familia en las bancas de una estación ferroviaria. De enfermedad y de vejez y de tristeza. Sin embargo, lo que sembró Tolstoy, pues, se vivió luego. Esa paz, ese deseo de paz, de mejoramiento, de pobreza. Porque, curiosamente, todas las personas que quieren servir a Dios y servir a los demás, toman el camino de la pobreza, de vivir como pobres, como la madre Teresa de Calcuta también, que era una religiosa que estaba en una congregación para gente elegante. Pero ella quiso servir a los pobres, se fue a vivir con ellos, y se tuvo que vestir y comer como ellos mismos, y así fue como logró que la siguieran otras jóvenes y fundó esa congregación de las religiosas de la madre Teresa de Calcuta, para atender a los más pobres entre los pobres. Entonces, también acá, entre nosotros, se trata, pues, de que se necesitan personas que vivan entre los pobres. Si quieren enseñar algo y no lo saben, lo aprendan. Porque fue una señora a decirle a Mahatma Gandhi, oiga, usted está cerca de Dios, es muy bueno, le hacen caso todos, le voy a pedir un gran favor. Mi hijo es adicto al azúcar, toma mucha azúcar. Yo quisiera que se le quitara esa adicción. ¿No le puede dar usted un consejo? Le dijo, sí, pero ahorita no. A la señora le cayó muy mal. Entonces, ¿cuándo? Venga, dentro de un mes. La señora se fue enojada, según ella, despreciada, porque esperaba que luego, luego, le diera un consejo, le atendiera a su hijo, Mahatma Gandhi. Pero ya al mes regresó, la señora, de todas maneras, con su hijo adicto al azúcar. Y ya le dieron el consejo, y ya la señora le dijo, oiga, ¿y por qué no me quiso, por qué no quiso darle el consejo a mi hijo hace un mes? Porque yo también era adicto al azúcar. Entonces, antes de pedirle a su hijo que dejara de ser adicto al azúcar, yo tenía que dejar de hacerlo. Ya dejé de ser adicto al azúcar, ya llevo un mes de abstinencia, y voy a seguir, y ahora sí le digo a su hijo, si usted quiere, le recomiendo que deje el azúcar. Son cosas muy simples, pero quien quiera cambiar al mundo, necesita hacerse menos. Y enseñar con el ejemplo, no con la palabra. Por eso esta cultura de la paz es muy difícil de entender, porque lo primero que tendríamos que hacer es entender que la vida es sagrada, que es un regalo de Dios, y que sólo Dios la puede dar, y sólo Dios la puede quitar. y ordinariamente, pues Dios quita la vida entre comillas, poniendo a cada quien un tiempo normal de existencia, a unos poquito y a otros mucho. naturalmente que el ser humano, en su maldad, él mismo puede reducir el tiempo que Dios le ha dado de vida, a través de los vicios y de los peligros, y de arriesgar la vida inútilmente, o que otras personas atenten contra Dios, ofendan a Dios, asesinando a los demás. El principio fundamental de la paz es que se respete la vida humana, desde su concepción hasta la última etapa, cuando las personas ya están muy viejas, muy enfermas, y sufren mucho. por eso en la iglesia católica se condena el aborto y la eutanasia desde ese punto de vista, matar a los ancianos. La violencia no lleva a ninguna parte, bueno, a la destrucción, pero la destrucción no es una parte, la destrucción es eliminar las cosas que tenemos. Primero, pues, la seguridad, la paz, la tranquilidad, el respeto. Y las personas que han pasado por los horrores de la violencia, y aquí entre nosotros son muchas las personas que han pasado por estos horrores de haber estado en lugares donde ha habido enfrentamientos y asesinatos, como este lugar donde el gobierno asesinó a más de 100 seguidores del Chango Méndez hace 11 años. Entonces, aquí, la gente de este poblado pues sufrió un shock, por supuesto. ya saben ustedes que vinieron los helicópteros, mataron desde arriba a muchos, luego rodearon el poblado que está muy chiquito, como está como en un cerrito, pues, nadie se pudo ir a ninguna parte, y se llevaron a quienes quisieron echándoles culpas, y todavía algunos de ellos no han salido porque a la mayoría les dio 10 años de cárcel, ya han empezado a salir esos que pasaron por la gran tribulación y les ha servido porque esos que pasaron por el sufrimiento y la cárcel ahora valoran a su familia y valoran la paz. naturalmente que si aquí hay mucha violencia y no se puede acabar la paz, pues se van a estar los unidos a buscar la paz que aquí no pueden encontrar. Bueno, amigas y amigos, construyamos una cultura de paz en nosotros mismos primero, primero en nosotros mismos. Hagamos el borrón y cuenta nueva estar cargando con la negatividad del pasado es algo completamente destructivo y amargoso. Si nosotros renunciamos a la venganza, si nosotros perdonamos en cuanto podamos a los demás, si pedimos perdón, si nosotros hemos ofendido a los demás o hemos creado un ambiente de violencia, no unas grandes violencias, pero pequeñas groserías, maltratos, insultos, desprecios, impaciencias. bueno, amigos y amigas, ahí voy a dejar este tema que es muy hermoso, pero es muy difícil. Por un lado, estar viviendo entre la violencia y por otro lado, querer construir una cultura de paz. pero estas personas que vinieron de parte del gobierno y de otras instituciones internacionales, nos proponen la lectura y la pintura. Este es el librito, allá lo venden en la estación en Apatzingán, costaba 100 pesos cuando lo compré. ya este, bueno, este librito no se puso en práctica. Al principio, como todo, pues se puso mucho entusiasmo, muchas ganas. se hicieron esos dibujos que les digo para sacar de adentro lo que traían los niños de negativo, pero luego se desanimaron y ya en este momento ni se evalúa ni nada. Bueno, ahí sigue en la estación pues este centro de cultura y en algunas otras partes, pero ya no como antes. En ese tiempo estaba de presidente César Chávez que después lo asesinaron los mismos del PRI. Ya saben quién. Entonces, bueno, sí, este presidente es un joven. Recuerden ustedes que también su niño pasó por una cosa terrible, llevó a su niño a la peluquería y ahí fueron y lo mataron y al peruquero le tocó proteger, consolar, tranquilizar al niño que vio que mataron a su padre. Bueno, amigas y amigos, déjenme ver. Mario López, saludos padre, bueno, voy a irme más para atrás. María Candelaria Madrigal, Mendoza, buenas noches, gracias por decir que sí se oye. Abraham Rivas Cervantes, saludos Abraham, buenas noches, a ver cuándo vienen a dar unas misiones para acá, esos santos arcoiristas. Jairo Cerriteño, saludos padre, buenas noches, saludos Jairo. Adriana Benítez, Jaramillo, Adriana, pues tomamos en cuenta tu petición de la oración. Pues, buenas noches a todos y a todas, que Dios los bendiga. Jaramillo, Pablo, José, ¿qué tal? Que qué tal? ¡qué tal? Yo, Gracias.